He sentido la llamada y estoy con un santa de Superdientes 2019 Hola, buenas tardes Hola, Violeta Vanguiñan Sí Un momentito, que te estoy llamando aquí de las oficinas Sí, pásale a él Buenas, buenas tardes, perdona Te he llamado esta mañana, no sé si has recibido una llamada Sí, te la he devuelto Eh, soy Jose Vale, estoy llamando de la productora de BulldogTV Más reconocido seguramente Sí, claro Bueno, te llamo directamente, bueno y personalmente desde aquí Porque antes de hablar con ebooking y perfiles de Instagram Te llamamos directamente a ti, ¿de acuerdo? Ajá Nosotros trabajamos y coordinamos con Mediaset Por todo el tema que está al caer Por el tema Supervivientes, ¿de acuerdo? Que no sé a qué te refieres, no sé si es el tema de publicidad No, 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 no estoy hablando de ningún tema de publicidad Ni de hacer ninguna colaboración, ni nada Te estoy llamando directamente por el tema reality, ¿eh? No, no, te estoy hablando totalmente en serio Es un número de una oficina, no es ningún número prepago Ni es ningún móvil, ni nada Los oficinistas de aquí me han enviado directamente tu perfil Que tienes muchos seguidores Y bueno, que este año has dado un boom Y bueno, queríamos saber si estaría, bueno Si te gustaría estar este año y hacer la pre-prueba y el pre-casting Vale, pues vale con... Sí, sí, tú puedes hablar con representante Pero tenemos llamada a Rocío Flores A Jordi NP, Salvador, Lolito Como no soy torpe en estas cosas Me gusta... O sea, no me gusta cagarlas Voy a hacerme una llamada y yo te llamo Sí, sí, sin ningún tipo de problema Vale, pues en realidad te digo Vale, perfecto, estamos en contacto entonces Venga, un besito Es que me suena que a muchas chicas les han hecho bromas telefónicas con estas cosas y no... Sí, estamos informados del tema Instagram Hay gente que se dedica a hacer bromas a diversos famosos de Mediaset Pero te estoy llamando directamente desde una oficina No sé si te has fijado con el número Ya, pero que hay gente muy pro en estas cosas Por eso, que como no quiero meter la pata... ¿Quién? Hola, buenas tardes, Violeta ¿Quién eres? Soy Ignacio Vale, soy Ignacio Es que sigo hablando un poquito más Que es que tu voz me resulta familiar Habla, habla No, no, habla tú Vale, mira Tú eres el mismo que me llamo gastándome la broma Con el tema de los de... ¿Y a César? ¿Su puta madre? ¿Su puta madre? Sí, sí, bueno Que sabes que pasa que eres un listillo Pero es que, tío Has pillado con una que es que es un poco linda Es la mejor, ¿no? Y sigue gastando bromas a gente de un intelecto Un poco más sencillo Porque a lo mejor, digo Te resta más, ¿sabes? Pero el tuyo es más alto ¿Sabes? ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva!